¡Suscríbete al canal! Adelante-atrás. Cuello izquierda-derecha. Flexión lateral-derecha. Flexión lateral-izquierda. Mano izquierda sobreparietal-derecho y se genera tensión. Mano derecha sobreparietal-izquierdo y se genera tensión. Mano sobre la nuca, generando una flexión de cuello para lograr que la barbilla toque el pecho. Mano izquierda o derecha sobre frente, generando extensión de cuello. Se cruzan los brazos en posición de abrazo y se lleva la barbilla hacia el pecho. Flexión de cadera, tratando de meter la cabeza entre las piernas. Brazo derecho o izquierdo por arriba y atrás de la cabeza. Con la mano con lateral, jalando el codo. Brazo cruzado por enfrente del pecho. Con el brazo contralateral se genera tracción. Se pasa por atrás de la espalda, brazo derecho e izquierdo, totalmente extendido y con el brazo contralateral se genera una tracción hacia abajo. La cabeza se flexiona lentamente al lado contrario del brazo estirado. Hacer 10 repeticiones de cada ejercicio. No te pierdas el siguiente video de Posturas Correctas del Mundo Digital. Recesta del Mundo Digital. Gracias por ver el video